Mi Traboba DJ, El Perú ¡Esta es el Perú! Casi un romance Yo pegado de ti Hasta que me canse el ritmo provoca Hasta que la labia Dime que si no te hagan la loca Que ritmo te gusta Que ritmo te aloca Más mujeres la pichota Porque en la casa de Willy Tikitaka Ese perreo como tú quieras Mueve la cadera que ritmo te lleva que rimo cerquera y como ellos pidieron exótico. Yo le trajo un ritmo bien lógico. Pa' que mueva la cabeza a los pies. Eso, 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 eso. Súbanle el volumen que esto es pa' bailar. Súbanle el volumen que esto es pa' bailar. Súbanle el volumen que esto es pa' bailar. No le pongas pedo y dale ya. Dale ya, dale ya, dale ya. Dale, 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 dale ya. Baila, 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 chica poderosa. No sé qué te gusta, no te hagas la loca conmigo. Esta rumba está arribísima. Esta perra está chimbísima. Con la música arribísima. Y la chica magnífica moviendo su nalga chimbísima. Esta rumba está arribísima. Esta perra está arribísima. Con la música arribísima y la chica magnífica moviendo su nalga chimbísima. Esta rumba está arribísima. Esta rumba está arribísima. Súbanle el volumen que esto es pa' bailar. Ey. Súbanle el volumen que esto es pa' bailar. Ya tú sabes que lo hace. Ey. Mi termo es DJ. El virus. Ey. El de MC Records. Y dale ya. Y dale ya. Y dale ya. Con DJ. Y dale ya. Y dale ya. 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 Con ese baile exótico combinada con un movimiento bien pérdico, así que mueve, muevelas, mueve, muevelas, mueve, muevelas, muevelas, nalgas. Aquí llegué yo, aquí llegué yo, abro las puertas y aquí llegué yo, aquí llegué yo.